Lo anticipamos y ahora sí está con nosotros, va a ser el resumen de humor político, Emanuel Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias. Viste cuando te empezás a preguntar cuál es el sentido de la vida, no sé si te pasa, a mí me pasa a diario, me pregunto cuál es el sentido de la vida, qué hacemos en este mundo, ya sé, ya sé, tengo que dejar de escuchar Radio Mitre, ya sé, pero me lo pregunto mucho, mucho, cuál es el sentido de la vida. La semana pasada una protesta de gendarmes y prefectos mantuvo en vilo a toda la sociedad argentina, todavía continuaba ayer la protesta, de hecho la protesta comenzó un día y ese mismo día el gobierno tomó bastantes resoluciones, respondió a la protesta, se tomaron algunas medidas, se descabezó la cúpula de estas dos fuerzas, pero los gendarmes y los prefectos seguían en el edificio Guardacostas, tomando el edificio Guardacostas, no se iban de ahí, todo el mundo decía, ¿por qué no se van? ¿por qué no se van? Bueno, había muchas cámaras de TN que no los dejaban salir. ¡No! ¡En serio! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! De hecho cuentan que cuando iban al móvil en el edificio Guardacostas, muchos periodistas de TN se quedaban ahí cantando, ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Tanto así! En fin, en fin, antes de ayer la Nación llevó en título ¿Cuánto le saldría al gobierno argentino responder al 100% de los reclamos salariales de gendarmes y prefectos? ¿Cuánto, cuánto? Prácticamente, prácticamente en ese título se podía leer que un golpe de Estado, entre otros beneficios, sería más barato. ¡Una lucha! Básicamente, no sé cuánto falta la Nación para que titule eso. ¡Ganó Hugo Chávez en Venezuela y eso a mí me puso sumamente feliz! ¡Sí, señor! Quiero dejar algo muy en claro, quiero dejar algo muy en claro en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el centro de mi pecho, Hugo Chávez y Cristina. ¡Sí, señor! Quiero dejarlo en claro para que sepan desde dónde hablo, ¿no? Y que no se tomen las cosas que yo estoy diciendo como si fueran verdades, porque A, esto es humor, B, no existe la verdad, existe una lucha de interpretaciones de las cosas que suceden. Eso no lo digo yo, lo dijo Nietzsche hace mucho cuando dijo que Dios había muerto, ¿no? Y C, no soy la nata, que no solo no cree que Dios no haya muerto, sino que cree que él es Dios, ¿viste? La nata es un tipo que te dice que te dice la verdad, ¿no? Y ese es su problema, él no te dice que te está diciendo su opinión o su interpretación sobre la realidad, sino que te está diciendo que te dice la verdad. presenta un tape de 6 minutos que se titula Así es Venezuela. ¡No! ¡No! El chabón no puede explicar en 6 minutos su sueldo. ¡No, es cierto! Me va a explicar en 6 minutos un país, toda la compleja realidad de un país en 6 minutos, me la está explicando eso, no puede ser verdad. Hace unos días un austríaco intentó saltar desde la estratosfera para romper la barrera del sonido. Sí. No, al final no se animó, bajó, le preguntaron, ¿por qué querías hacer este salto? Y él dijo, mirá, quería sentir lo mismo que sintió la nata el día que se arrojó desde su propio ego. ¡No! Me empiezo a preguntar, ¿tiene sentido la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene sentido una vida en la que prendes la tele y están hablando de la nata? ¿Prendes la radio y están hablando de la nata? Yo mismo me encuentro ahora en este mismo momento hablando de la nata. ¡No, Rodríguez! Por favor, según Deleuze, Deleuze dice que dar con el sentido de una cosa es entender qué fuerza mueve a esa cosa, qué fuerza se ha apoderado de esa cosa y qué fuerza se manifiesta en esa cosa. O sea, yo no entiendo, no sé cuál es el sentido de la vida, pero evidentemente sí sé cuál es el sentido de la nata. ¡No! Clarín, Clarín, la derecha global mediatizada. En fin, parece que la nata viajó a Venezuela no a cubrir las elecciones, viajó a Venezuela a ganar las elecciones. ¡Claro! El tipo llegó y empezó a hacer su programa, ya hizo un guilombo cuando llegó, hizo un guilombo. Bueno, estaba haciendo el programa en su hotel y dijo durante todo su programa que él tenía datos certeros de que había un empate técnico o a lo sumo una mínima diferencia entre Chávez y Capriles. Empate técnico, mínima diferencia. Empate técnico, mínima diferencia. Y a la hora de la verdad, ¡pum! Gana Chávez por más de 10 puntos y la nata termina su programa 10 minutos antes. ¡Sí! Parece que la nata se fue al médico, fue al médico a preguntarle cuáles podrían ser las consecuencias para la salud de comerse su propia mierda. ¡No! Te comes tu propia mentira, capaz que caiga mal. Capaz que caiga mal. En fin. Después armó un revuelo tremendo todos los medios hablando de que lo habían demorado a la nata. A mí, yo leo la nata demorado en Venezuela y me imagino al dinosaurio Barney en Venezuela. ¡No! Un gordo demorado, demorado en Venezuela. ¿Viste? Cosas así. Pero armó toda una historia como que lo habían detenido, lo habían demorado, le habían borrado todo, el material posta que tenía para mostrar sobre Venezuela, como que se lo había guardado, no lo había mostrado en su programa, le iba a mostrar una vez llegado a la Argentina y se lo borraron. Le borraron los discos. No. No. De una cosa media antigua. ¿Cómo que llevaste? ¿Viste? ¡Cassettes! ¿Dónde estaba? En fin. La cosa, hace unos días volvió a ser noticia la sonda Curiosity que en Marte ocupó la primera plana de la prensa internacional porque parece que descubrió un pequeño objeto metálico en la superficie de Marte y estaban todos ahí viendo qué podría ser. Es muy probable que sea un pedazo del mismo robot. Y bueno, pero en fin. Fijate cómo funciona la sonda, ¿no? Que hace dos boludeces por semana, manda muy pocas evidencias y aún así tiene toda la prensa internacional, toda la prensa del mundo, tratando de explicar, tratando de justificar y de decirnos que vale la pena que Estados Unidos gaste millones de dólares en ese aparato muy pelotudo, ¿no? O sea, es lo más parecido al gordo la nata que hay. Es lo más parecido que vi. Muy bueno. ¿Qué va a ser? Muy bueno, la nata Curiosity. Era largo el chiste, pero valía la pena. Bueno, pero... En fin. Lo cierto es que yo lo vi a la nata en Venezuela y dije, bueno, bárbaro, empezó el programa nacional de exportación de gordos funcionales a la derecha global del mundo. ¿Viste? Y dije, si empezó, no se olviden de por ser hijo. No se olviden de por ser hijo. Pero tratemos de exportarlo también. Por ser hijo salió a decir que lo que hace falta en este país es que vuelvan los militares y que haya 20 millones de desaparecidos. Sí, sí. Vos decís, qué raro este loco. Pero vos, después, como que yo entiendo más o menos cuál es la estrategia de por ser hijo. Porque vos, fíjate, ¿no? Es pelado. Sí. Es medio payaso. Sí. Quiere que vuelvan los militares. Sí. No quiere laburar por menos de 20 mil pesos. Sí. Quiere reemplazar a Petete Martínez, claramente. Yo digo, Petete, cuídate, porque te ha salido una competencia fuerte. Ustedes dirán, es cierto, tengo que dejar de escuchar Radio Mitre, tengo que dejar de escuchar Radio Mitre, pero bueno, lo cierto es que ganó Hugo Chávez en Venezuela. Eso a mí me pone muy contento, me pone muy contento. Lo que más contento me pone es que Estados Unidos siga teniendo en América Latina como empleados más poderosos a Mariano Grondona y a Pablo Rosso. No, eso me pone contento. En otro orden de cosas se supo que el gobierno de la provincia de Córdoba pagó 200 mil pesos a la Universidad Empresarial Siglo XXI para que arme el acto de Ravi Shankar. Exactamente. 200 mil pesos. Salieron muchos funcionarios del gobierno a defender esta inversión, esta ayuda a la comunidad, como lo dijeron ellos. Por ejemplo, el buzo dijo que había cierta coherencia, una línea de coherencia, y es cierto, ¿no? Gobierno de Córdoba, Universidad Empresarial Siglo XXI, Ravi Shankar. No es coherente. Claro. Hay una coherencia. Igual me parece que fue bastante formativa la visita de Ravi Shankar, al menos Alicia Pregno parece haber aprendido algunas lecciones. Alicia Pregno, la vicegobernadora de Córdoba, que últimamente lo único que hace es pararse frente a multitudes en actos, decir dos boludeces y cobrar mucho, mucho, mucho dinero. Así que lo ha aprendido. Igual como el síndrome. Te digo, creo menos en Ravi Shankar que en el recibo de sueldo de José Manuel, mamita. 14 mil pesos, dice que cobra José Manuel. Yo no creo, o sea, sería muy ridículo que José Manuel cobrara 14 mil pesos porque no le alcanzaría ni siquiera para pagar la nafta que él mismo difuso que sea la más cara del país. Claro, claro. Pero bueno, en el mismo recibo de sueldo de De La Sota dice que le descuentan todos los meses 50 centavos para el fondo de Catástrofe. O sea, que a De La Sota le descuentan 50 centavos para un fondo de Catástrofe es como que a Mestre le descuentan 50 centavos para un fondo de desmadre en los boliches. O sea, ya sos la Catástrofe. No, en fin. Volvió a ser tema de debate las fotos, las fotos impresionantes que ponen en las etiquetas de cigarrillos para que uno deje de fumar. Te ponen fotos impresionantes, horribles. Yo digo, párenla, córtenla, ya se sabe. La foto de un tumor canceroso no te hace dejar de fumar. La foto de un choque no te hace dejar de manejar. Y la foto de Mestre no te hace dejar de votar. ¡No! No, son cosas, son cosas. En otro orden de cosas, el ex intendente Daniel Giacomino le organizó una fiesta de 15 años. O sea, su hija gastó 250 mil pesos. ¡Qué, Yaco! ¡Qué genial! Le armó la fiesta dos meses después de que su hija cumpliera años. Y yo creo que ahí hay que ver un avance en Giacomino. Un avance. La última vez que organizó una fiesta demoró cuatro años para hacerle la fiesta a los radicales, ¿no? Y ahora dos meses me parece que estuvo bien. Valía cerca de 400 pesos la tarjeta para participar en este cumpleaños. Eran tarjetas obviamente fabricadas por Siemens. Una contactless. Te llegaba a la casa, te llegaba a la casa la tarjeta. Dicen, muchos invitados recibieron la tarjeta en la casa e inmediatamente lo llamaron por teléfono. ¡Che, Dani, muy linda la tarjeta, pero ¿dónde mierda la cargo? ¡No! ¿Dónde se carga esto? ¡No! En otro orden de cosas, un hombre en Europa puso en remate en Ebay a su esposa ¿Qué? Por 5 euros. ¿En serio? Lo puso, la dice, la vendo y puso, la vendo porque es insoportable, inútil, irritable y habla mucho. ¡No! La puso en Ebay y le empezaron a ofertar, 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 la oferta llegó, le ofrecieron hasta 100.000 euros. ¡Uh! 100.000 euros. Y yo digo, boludo, si los europeos están dispuestos a pagar 100.000 euros por una mujer insoportable, irritable y que no deja de hablar, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de convertir en dinero a Lilita Carrió. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!